¿Qué es la Ciencias Sociales? Estas jornadas de investigación tienen como ejes importantes los desafíos que hoy en día tenemos desde las ciencias sociales en lo que hace a todo lo que es la política y lo social en Latinoamérica. Así que bueno, tenemos invitados de distintos lugares de Latinoamérica, fundamentalmente más desde lo regional, tenemos gente de Chile, de Uruguay, de México, algunos ponentes de Brasil y es interesante por el momento y la coyuntura que nuestra región está viviendo como región latinoamericana en la que hay muchas coincidencias en algunas líneas políticas y también muchas luchas y resistencias parecidas. Un espacio muy nutricio, muy nutritivo, justamente para ver cuáles son nuestras principales líneas de investigación, cuáles son las de los otros países, poner en tensión cuáles son las categorías teóricas, las intervenciones que en cada lugar son más idóneas, más pertinentes en función del contexto actual.